Antología de la Música Andina En la voz de la intérprete de Fines Tampa Gilda Moreno Quiero que mi vida se formalice ya Amando un brazo la paloma de verdad Solamente así mi vida reinará Como dos palomas recién en formación Como dos palomas recién en formación Bello guaracino y lunar de mis ojos ¿Por qué te apresuras quitarme la vida? Quiero que me heridas respeto de nuestro amor Porque ya te noto molestadito ya Porque ya te noto enojadito ya Con elegancia Acuarelas del Perú Sí o no Jessica Torres Cruz Bellón guaracino y lunar de mis ojos ¿Por qué te apresuras quitarme la vida? Quiero que me heridas respeto de nuestro amor Porque ya te noto molestadito ya Porque ya te noto enojadito ya Sandito por mi querer y negrito por el amor Que diga tu corazón mañana por lo menor Levántate vámonos por el camino los dos Si es que nos quieren matar que nos maten a los dos ¡Baladito Caño! ¡Baladito Caño Jaime Leila y su mamita Macalia Blasino! ¡Macedo! ¡Arriba guaricón bolleno! ¡Eso! Sandito por mi querer y negrito por el amor Que diga tu corazón mañana cuando me voy Levántate vámonos por el camino los dos Si es que nos quieren matar que nos maten a los dos Y en la linda tierra de Mariano Guaraz Para las engreídas María Alejandra Y Mariano del Rosario Mautino Moreno Eso, eso, eso Con orgullo Gilda, con orgullo Producciones Finestampa Perú